La tarde cuando fuiste mía, la tarde que te vía Era la tarde, la tarde cuando el sol te caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te vía No hay de mí, dulce miel Y en esta vez que te espero Y yo nunca, nunca jamás me olvidaré ¿Alguien está siendo mío?